Hola chicas y chicos, mi nombre es Lineth Huelvas y bienvenidos a un nuevo video. Muchos de ustedes seguramente se habrán preguntado alguna vez en sus vidas de qué se trata el liderazgo, cómo una persona puede ser un líder, cómo puedo descubrir si soy o no un líder. Pues bien, a continuación te traemos los 5 mejores libros sobre liderazgo para que te animes a intentar ser un gran líder todos los días. Entrando en materia con los libros, el primer libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Dale Carnegie. Este libro vendió más de 15 millones de copias y habla sobre cómo influir en los demás, pero que para lograrlo debes agradarles y saber cómo tratar a las personas. Segundo libro, se llama Los 7 mejores hábitos de la gente altamente exitosa de Stephen Covey Es importante tener en cuenta que la única persona a la que podemos cambiar es a nosotros mismos Es por eso que este libro nos muestra que no hay mejor inversión que empezar a cambiar en ti aquello que no está funcionando Tercer libro, se llama El líder que no tenía cargo de Al de Covey Yo voy a decirte a Al de Covey Al de Covey Tercer libro, se llama El líder que no tenía cargo de Robin Sharma Cuando leas este libro podrás entender que todos tenemos la habilidad de ser líderes Que lo que realmente hace la diferencia es tener la responsabilidad y trabajar al máximo dando siempre tu mejor potencial Libro número 4 Se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman El autor de este libro cree firmemente que la inteligencia emocional se puede fomentar Y fortalecer Es por eso que te dará a través de este las claves para poder desarrollar Ya que si la fortaleces sin duda alguna te pondrá un paso más adelante de la felicidad y el éxito Libro número 5 Se llama 100 maneras de motivar a los demás De Steve Chandler y Scott Richardson Cuando leas este libro seguramente aprenderás algunas estrategias para tener una comunicación exitosa y efectiva Adicional a eso te dará tips para ayudarte con la toma de decisiones importante Este libro sin duda alguna puede ayudarte a conseguir un nivel más alto dentro del camino hacia liderazgo Estas han sido mis recomendaciones en el video del día de hoy Espero que estos libros sean de mucha ayuda para ustedes Pero sobre todo para que despierten a los grandes líderes que llevan dentro No olvides visitar nuestro canal de YouTube Y por supuesto suscribirte Seguirnos en todas nuestras redes sociales que están en la cajita de descripciones Y por supuesto activar la campana de notificaciones para ser los primeros en ver nuestros videos Recuerden que yo soy Lineth Vuelva Y nos vemos en una próxima ocasión con más recomendaciones Adiós Adiós